Buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo, os traigo un nuevo vídeo con las novedades que han venido que tenemos unas cuantas cosas, primero antes que nada, pues bueno, en mi descripción tenéis el link por si queréis hacer los miembros del canal para apoyar mi contenido y luego también tenéis las cuentas fresh de Hamzolink, que tenéis un número de teléfono ahí y lo dicho, entonces vamos a mirar las novedades, nuevo banner que hemos tenido, los nuevos banners nuevo Aoi, nuevo Akai, que les vamos a analizar después, que no están nada mal realmente pero yo ya os digo, ya de primeras os aviso que yo recomiendo ahora no lanzar en nada y esperar al aniversario que queda nada, o sea, estamos a mitad de mes de abril en mayo, pues en junio debería de empezar el aniversario, más o menos 4 o así de junio y es que es nada, o sea, nada de, queda nada, nada de nada y por eso os lo digo más que nada, porque encima va a ser la Eurocopa, va a venirse luego los Juegos Olímpicos entonces van a ser eventos gordos que va a poder meternos que ir a un montón de cosas o sea, si ya nos están metiendo banners de pago, que ya veis, aparte de los nuevos banners que han venido de la Aoi y la Akai, va a venirse un Vulcan de pago rojo, para acompañar al otro Wairan y luego están volviendo a poner todos los Juegos desde el aniversario pasado que salieron pero esta vez sí las equipaciones oficiales, pero no los añaden a la pool o sea, los sacan en banner de pago, como hicieron con el Díaz, el Pascal y tal los sacan ahí como su banner, pero a la pool me parece que no los aumentan o sea, no los mete, luego los vamos a mirar en el ticket de SSR pero en los anteriores no los metieron y estos yo creo que tampoco entonces, pues estas son las novedades que tenemos básicamente todo lo nuevo que están poniendo y ya os dije el otro día que pusieron en el Discord que en el banner de, o sea, en el aniversario vamos a tener un uno, vamos a tener, como ya sabéis como suelen poner a veces calendarios no de banners, pues vamos a tener uno a la semana o sea, imaginar el número de banners que vamos a tener, va a ser una salvajada entonces lo dicho, ir ahorrando todo para el aniversario entonces vamos a ver el nuevo vídeo del nuevo banner la cosa es esa, que no vienen no vienen solos, vienen con el Misugi y con el Jito por eso hay como diferentes steps tenemos en un lado el tercer step que es un SSR garantizado luego el quinto me parece que es un SSR seleccionado garantizado que es entre los cuatro, o sea, no tiene que ser a Kayo o a Hoy y luego en el séptimo sí que te garantizan uno de los dos nuevos entonces estaría el Jito, que no está mal y el Misugi, que bueno, meh, cositas, o sea, sin más tenemos ruleta 10 giros por 30 Dreamballs ruleta 10 giros por 40 Dreamballs en el tercero un SSR garantizado en el cuarto un balón negro SSR de regalo en el quinto un SSR seleccionado garantizado pero eso significa que es uno entre Jito, Misugi, Aoi o a Kayo y en el séptimo tendríamos el nuevo garantizado que serían pues Aoi o a Kayo, básicamente o sea, serían los dos nuevos que ahí nos lo garantizan sí o sí la pool del banner es un 0,42 cada uno como siempre suelen hacer realmente en estos banners suele estar la pool bastante más actualizada 0,42 a Kayo, 0,42 a Aoi 0,42 Jito y 0,42 Misugi luego pues hombre, está como un poco filtrada 0,12 el resto y por lo que podemos ver están los hay algunos de clubes tenemos los originales tenemos los de Halloween tenemos los G23 tenemos los originales otra vez los de clubes que sacaron el aniversario los de Pago y luego tenemos los últimos jugadores que han salido el Turam, el Ochado, el Fonseca de Pago los tres de Buffers los últimos del Barça y el banner de Natureza y tal con Emuler y Karts también que terminaba el banner pues los han metido y luego los 0,01 básicamente 0,01 y luego los otros 0,0,12 pues esta sería la pool del banner y esos serían los steps del banner los jugadores realmente pues no están mal ¿qué más cosas tenemos? el Vulcan aparte vale, estos son los logins el Vulcan y tal aparte que vamos a tener han devuelto las Dream Balls hoy por cierto, las del Higa Dream Collective las que se lanzaron por Higa Dream Collective han devuelto todas y luego pues tendríamos el banner de Vulcan que bueno, ya sabéis es el mítico banner de el mítico banner de de Pago de toda la vida o sea, el Vulcan pues el otro día lo estuvimos analizando si hay 5 más jugadores no Japos de Fuerza todos más 20% viene con 21.000 de ataque 17.700 de defensa y 18.000 de físico delantero-defensa dentro del área de penalti se mete más 20 por lo que puede servir tanto para defender como para atacar sobre todo para defender a la hora de bloquear y para atacar para rematar y luego pues bueno viene con el tiro tormenta de arena del genio regate potente bloqueo del genio bloquea una técnica especial del rival en un duelo cuando el rival elige el bloqueje parámetros más 8 básicamente es más ofensivo o sea, yo creo que defensa pues no no va a ir bien creo que encima el único bloqueo ese que tiene es el del Dream Collective en azul así que pues para matarlo pero bueno ya sabéis los míticos las míticas jugadores y tal que bueno, para rematar y tal pues está bien pero para el resto ya poca cosa y luego pues el banner del Brian del Brian típico de toda la vida que o sea, bueno el que sacaron en el alimersen anterior que no volvió ni una vez pues ha vuelto y ha vuelto en forma de banner de pago yo lo he dicho repito no lancéis ahorrar Palani y ya está y ahí ya pues ya iréis a por vuestras cosas entonces ¿qué tal están los nuevos jugadores? a mí Akai la verdad es que me gusta bastante tiene SMC de defensa rojo 1222 de energía que está bastante bien del Liguria o sea, sería de clubes italianos ¿no? por ejemplo para el Bond de Hyuga pues serviría japonés y tiene 13.900 de ataque defensa 24.000 puntos y físico 17.700 regate 4.600 remate 3.000 pase viene con 6.000 hay de risas y luego lo importante la defensa tiene 8.000 casi de entrada que está muy bien teniendo en cuenta que luego es maestro de los duelos 7.400 de bloqueo bueno es más rollo de entrar e interceptar porque interceptar también tiene 8.600 rapidez 5.700 algo flojete ponencia 5.000 flojete y técnica 6.400 pues no está mal lo dicho ¿no? lo que más tiene es la entrada la Inter y ahí la técnica para acompañar que básicamente es para lo que sirve o sea para ponerlo o de lateral o de MCD yo lo pondría más de MCD por su auto Inter y nada intentar adivinar duelos que te corte y entrada y Inter básicamente o sea es para lo que sirve cohesión 5 más jugadores japoneses de fuerza todos más 20% más todos los duelos y viene bien un duelo se mete un más 30% de los parámetros y viene con la intercepción brutal pase fuerte y defensa en ángulo recto un jugador al que simplemente metiéndole una entrada ese ya sirve para defender y tal o sea es para lo que sirve vínculos hay 3 más jugadores japoneses de fuerza mete un 2.5 resiste a los hoyos bloquea una técnica del rival en duelo así que es que usándolo de MCD ya es cortarle el paso le cortas el hombre si le cortas la pared pues aún tendría igual si eso el pase el otro pero si le cortas si le cortas el regata ya sabes que va a hacer va a usar la Inter y este en Inter va a andar bastante bien refuerzo de probabilidad o sea auto Inter del 50% que está muy bien y a mi me gusta me parece un jugador muy interesante me parece bueno me parece un MCD muy práctico muy interesante fácil de usar y que está bastante bien yo bueno realmente recomiendo no lanzar por el aniversario y no lanzaría pero son jugadores que están bastante bien en el Aoi también no está mal MCAMCD doble posición de agilidad del Alves Japón 1248 de energía 21.000 de ataque 19.000 he dicho Japón de que es de japonés no de el equipo es italiano este también servirá para el bondo y Hyuga 21.000 de ataque defensa 19.000 físico 18.800 y viene con regata de 6.000 puntos remate 8.600 y pase 6.200 entrada 6.700 bloqueo 5.000 intersección 7.000 el defensa no anda mal tampoco rápido 6.000 puntos potencia 6.500 y técnica 6.100 ya sabéis que él tiene el balón alto normal y el balón bajo muy bueno con lo que más con los números que mejor alcanza son con la volea si tuviésemos la volea del de pago es con el que pilla unos 102k que está bastante bien es lo que pillaría más o menos cenzo cenzo en la primera en la primera parada o sea está bastante bien con volea sin volea pierde mucho porque el balón bajo o sea el tener el muy bueno es un 25% más realmente a los porteros top yo creo que les va a costar un poco meterles gol allí no igual le podría hacer un poco más en plan pero no está mal es interesante no se queda mal realmente el regate tiene 6.000 puntos remate 8.600 que es lo que más tiene el pase 6.000 y es lo que os he dicho o sea el final la cosa es que tiene vamos a analizarlo primero todo 5 más jugadores japoneses de agilidad todos más 20% modificación por victoria en duelo cada vez que ganas un duelo se mete un más 15 o se puede meter hasta un más 30 tiene el tiro 1-2 que no pierde mucha fuerza aunque se ejecute desde un ángulo estrecho voy a ponerle un poco en la banda finta de 80 grados intersección cortina habría que meterle técnicas ese sí o sí lo que le falta hoy es una pared ese decente tío porque tiene la pared ese creo que con con Boban pero le faltaría la otra vínculos hay 3 o más jugadores japoneses afinidad de agilidad todos más 2.5 resiste a los hoyos archienemigo de MCD y defensas contra los MCD y defensas se mete un más 20% por eso yo lo usaría más de MCA que de MCD porque en MCD sí que te vas a enfrentar más a los delanteros y MCAs y siendo MCA sí que se va a enfrentar más a los jugadores defensivos del otro equipo evita que le bloqueen una técnica y él bloquea en cambio una técnica o sea de los MCD y defensas por eso es mejor usarlo de MCA porque va a rendir más no está nada malo se va a meter un más 20 siempre contra ellos contra los defensores del otro equipo aparte luego va a tener la victoria en duro que se puede llegar a meter un más 30 y que hay que hacer o sea realmente se usa así el jugador adivinar intentar como le falta en la pared pues lo práctico sería que bloquease la entrada de los rivales y ir regateando hasta tener para tirar y chutar y con el más 30 intentar meter gol porque realmente tampoco sirve como jugador de pasársela y que use la volea también o sea que tendría que usar la volea el mismo porque claro si se la pasas de primeras él no va a tener ese más 30 tampoco de haber ganado los duelos entonces está ahí un poco es menos práctico que Akai no está mal pero tampoco me parece un jugador por el que lanzar a mí por ejemplo Akai sí que me parece que está muy bien este también pilla buenos números realmente contra los MCDs y defensas encima les bloquea una técnica pero luego hay que conseguir ese más 30 para poder chutar y meter gol que eso es lo que me parece un poco menos práctico pero en sí no está nada mal también es un jugador interesante y eso chavales yo hombre recomiendo no lanzar porque pues eso se viene el Ani pero no están mal los jugadores pero eso no lancéis ahorrar todo para el aniversario que se viene cambiado de meta como siempre venga chavales un abrazo y hasta la próxima Agur